Hablan del salvaje Hay un ángel en tu mirada Y quien cambia el amor Oh, oh, oh Lulina, luna serena Todo es posible, eres tú Lulina, la margarina Tu pensas en mi alma Suave, tu me diste si mantida Suave, tu me diste y aden Corazzo, tu me diste y canar Suave, 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 tu me diste y canar